Acá en la cocina, quiero pararme algo que tenía rato con ganas de comerme y es una crema de papa con puerro que tengo por acá, está listo, listo, chequea, tengo por acá algo de bacon, papa, obviamente cebolla, tengo ajo, tengo tomillo, tengo hojas de laurel, tengo mis puerros, tengo algo de caldo de pollo por acá, paprika, cúrcuma, sal, pimienta y Diversión y picadera time, el bacon está congelado, lo bueno que picar cuando el bacon está congelado es que es más fácil a la hora de querer hacer estos cuadritos, así que si quieres hacer esto recuerda bacon congelado y ya después si quieres, volteas y ya, sigues picándolo para que queden lo más chiquitito posible. Música Por acá, boom, vamos con el bacon, vamos a darle sabor ahí de una vez a nuestra crema. Música Música Va por acá nuestra cebolla Música 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 Va por acá nuestro puerro, directo por acá sin escala al mambo. Música De una vez la fragancia te pega, increíble. Música Vamos entonces con otra papa para acá adentro. Música Todo esto va agarrando su sabor, mira que todavía no le ha muchachado nada de sal todavía, pero si vamos a meterle su par de especias, por acá tengo cúrcuma, Pumba para adentro, paprika, Pumba para adentro y también algo de pimienta. Música Quiero que todo esto vaya agarrando sabor, que los vegetales sean los que vayan absorbiendo ese sabor, para que vaya quedando esto fuera de este planeta hermano. Música Hey, quiero mandarle saludos al pasiero Salazar, el pasiero lo diablico, que nunca se pierde muerto de hambre papá. Música Por acá, por tante, hoja de laurel y también algo por acá de nuestro tomillo, va nuestro caldo. Música Vamos a ponerle dos tazas de caldo y vamos a ponerle también dos tazas de agua. Música 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 Bueno, esta es trampa, quizá no tenga chile oil, pero yo tengo chile oil por ponerle un poquito de aceite. Por acá, a un sartén. Esto es lo que quiero porque obviamente le va a dar un picantito sexy, ¿no? Al asunto. Pero, a tirar por acá para puerritos sexys. Música 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 Bueno, por acá, esto huele increíble. Vamos a hacer, es que vamos a sacarle las hojas de laurel. Música También podemos sacarle las ramitas que quedan de tomillo. Música Sí, 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 tiene que contarlo de laurel. Yo tiene dos, de laurel es grande, así que es importante esa contabilidad al finalizar. Música Música Esto está así, y ahora lo que viene es... Música Música A batir esto. Si no tienes todo, lo puedes vertir en la ecuadora. Música Igual, también, si tú te lo quieres tomar así, Fren, así está belleza. Entonces se lo pone encima de un poco de arroz blanco y a la claro. Música 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 Bueno, acá esta cremita huele espectacular. Música 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 tapa frita. Y pues nada, tenemos que despedir el programa, pero antes vamos a meterle dientes a esta crema de sopa con puerro. Quiero agarrar un poquitito ese del crunchy. ¡Wow! ¡Esto sí está bueno! ¡Yeah! ¡Comete tu habichuela, hombre! ¡Se trata la próxima semana!